No, no corto. Oye, este, aquí tengo con mi coronel García José Daniel Albuja Ruiz, jefe de la policía de aquí de Durán, y aquí está mi mayor, Sabina García Juan Pablo, como el Papa, como el Papa, como el Papa Juan Pablo, Juan Pablo Primero. No, no corto. No, no corto. No, no corto. No, no corto. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!